Hola Peques, soy Lola Temprado, está en Naturalmente Lola. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un ambientador súper económico y que tiene un olor intensísimo. Por su intensidad sirve para toda la casa, pero especialmente para esas zonas donde se necesita más potencia de aroma. Por ejemplo, en zapateros, en zonas donde hay animales, en armarios cerrados, en baños, en zonas con humedades, cualquier sitio donde queráis un olor intenso y súper agradable. Por menos de un euro tenemos cinco ambientadores bastante grandes y que nos van a tener la casa perfumada un montón de tiempo. ¿Empezamos? No necesitamos envases especiales, una tarrina de cerámica, una lata de conserva vacía, dos tazas pequeñas que no utilizo para nada y todos ellos me van a decorar cualquier sitio donde lo vaya a poner. Voy a utilizar también gelatina neutra sin sabor, unas velitas pequeñas y como he dicho al principio, pues unos tarritos que tenía también aceite esencial de romero, pero eso es obstativo. Suavizante para tela, un vaso de cuarto de litro y una ollita donde yo hago todos mis potingues. Pongo la olla a calentar y le voy a verter un vaso lleno de 250 centímetros cúbicos de suavizante para tejido. Podéis elegir el aroma que más os guste y el color que más os agrade. Llenó un segundo vaso y en un recipiente voy a sacar más o menos la mitad del contenido. El otro medio vaso lo pongo a calentar en la ollita. Voy a añadir ahora la gelatina neutra. Pongo un papelillo y otro papelillo. Y voy a guardar un tercero para cuando estos dos estén diluidos. Ayudándome de un tenedor lo voy a mover. La gelatina se disuelve siempre en líquido frío. En cualquier cosa que se vaya a gastar, tiene que ser en frío o en caliente, no se disuelve y haría un montón de grumos. Añado ahora el tercer papelillo y veréis que ahora mismo empieza ya a hacerse muy espeso. Enseguida se hace una pasta, como estáis viendo ahora. Mientras termina de hervir el suavizante, voy a colocar en medio de cada uno de los recipientes una velita. Y es importante que lleve carcasa metálica, porque si fuera solamente la vela sin carcasa, el calor del suavizante al verterlo derretiría la cera y eso no nos conviene. Ya he retirado del fuego el suavizante y ahora le voy a ir añadiendo la gelatina. Lo hago poco a poco, sin dejar de remover, para que se integre totalmente. Con el calor enseguida se va a integrar. Y lo que tenemos que procurar es que no queden grumos ninguno. Yo siempre pongo una cuchara y un tenedor juntos, porque el tenedor es la mejor manera de comprobar si hay algún grumito por ahí. Y bueno, cuando ya está totalmente disuelta, paso a ponerle el aceite, en este caso esencial de romero. Me encanta utilizar el aceite de romero, porque aumenta la claridad mental y combate el estrés, ayuda a levantar un poquito a personas deprimidas, reduce las tensiones, ayuda a mejorar la ansiedad, sube el estado de ánimo y en definitiva como que potencia al estar más ágil y más vital. Por eso siempre me gusta utilizarlo en este tipo de ambientadores, porque en definitiva lo que hace es aspirarlo y esto ayuda un montón. Y ahora con un cacito empiezo, antes de que enfríe, a añadirlo y llenar los recipientes. La vela flota. Por lo tanto, aunque el recipiente sea hondo y la vela sea chiquita, como flota, pues va a ir levantando y se va a quedar ahí flotando en la parte superior. Procuramos centrarlo un poquito, para que no nos quede cuando cuaje descentrado. y así voy llenando a poquito a poquito. Hay que tener cuidadito cuando el envase sea demasiado profundo, echarlo a poco para que no entre el contenido dentro de la vela. Ahí, una vez que ya está un poquito más arriba, ya vamos echando más cantidad hasta llenar, completar la taza hasta arriba. Del mismo modo, vamos centrando la vela en todos los casos, y así llenamos todos los recipientes. He llenado estos cuatro y ahora el que me sobra lo voy a pasar a este cacharrito de plástico que tiene su tapadera y estando tapado, pues se va a mantener siempre a punto. Cuando lo quiera utilizar, pues simplemente destapo, lo mantengo abierto y cuando no, bien cerradito. En este, como es un poquito más grande, pues voy a ponerle dos velitas y este es el resultado después de que se ha enfriado. Queda totalmente compacto, la vela no se mueve del sitio, y es una maravilla. La verdad es que, como os he dicho al principio, es ideal para ponerlo en cuartos de baño, en cocinas, cuando hacemos comida que huele muy fuerte, para ponerlo en la entradita de la casa, para sitios donde hay animales, en cualquier lugar donde lo pongamos nos va a dar un resultado extraordinario. Dura muchísimo, porque dura mucho, mucho, poquito a poco se va secando, aquí tengo uno que hice hace más de mes y medio y mirad cómo se queda. Se queda, pues, la gelatina totalmente seca porque va saliendo todos los aromas y bueno, la verdad es que no vais a arrepentir en absoluto por menos de un euro, como os he dicho, vais a tener un montón de ambientador para un montón de tiempo y que es una maravilla. Aquí lo tengo ya encendido y por qué lo enciendo, pues, porque el calor de la vela calienta el gel y hace que el ambientador se evapore, liberando ese aroma tan estupendo que vamos a tener en nuestro hogar. Espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, os pido que lo compartáis, que le deis dedito arriba y me dejéis un comentario. Me decís, por favor, si queréis que os siga haciendo vídeos de este tipo, que son económicos y que yo creo que a todo el mundo nos viene bien, ¿verdad? Pásate, si te apetece, por mis otros canales, pues, las cosas de la Lola, entre Belénes, más que fácil y, por supuesto, sigue visitando este, naturalmente Lola. Te mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.